¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Ante todo quienes nos están mirando en este momento, como nos jactamos de ser un programa federal, los invitamos a poner acá en el chat de la transmisión de dónde son, de qué provincias vienen, de qué localidades. Eso será más que bienvenido. Y obviamente los invitamos también a pulsar el botón de compartir. Para que puedan a su vez replicar la transmisión en sus perfiles personales de Facebook. Bien. Hoy es 18 de septiembre. Hoy es un día muy particular. Hace ya 14 años, desde un día como hoy, desde el año 2006, que se toma en cuenta como fecha el día de desaparición de Jorge Julio López, obrero albañil, quien fue detenido, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Cuando fue la reapertura de los juicios de crímenes de lesa humanidad, tras la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, volvió a presentarse como testigo y fue desaparecido, ¿sí? En democracia, un día como hoy, del año 2006. Por lo cual, desde nosotros del Museo Malvinas, ubicado dentro del ex ESMA, seguimos pidiendo por su aparición con vida. Y un 18 de septiembre de 1830, se dio el pase a la inmortalidad de un caudillo federal, un caudillo cordobés, así que si nos están viendo de Córdoba, les mandamos un saludo. Estamos hablando de Juan Bautista Bustos, quien fue conocido, digamos, entre otras acciones, por el motín de Arequito. Para quien no recuerda en ese episodio de nuestra historia, el motín de Arequito consistió, obviamente, en una sublevación en Arequito, en la provincia de Santa Fe, en la localidad que es conocida, entre otras cosas, por la cantante y folclorista Soledad Pastoruti, que tras una orden del directorio, el director supremo de Buenos Aires, dio la orden de que el ejército del norte, en plena guerra e independencia, dejara de pelear contra los realistas y se pusieran a pelear contra los federales, ¿sí? En ese sentido, el ejército del norte, liderado por Juan Bautista Bustos, decidieron sublevarse, amotinarse, contrariando la orden del directorio, bajo una premisa de dejar de pelear con los propios, para continuar la guerra de liberación en contra de los realistas y en contra de los otros, ¿sí? Estoy utilizando esta palabra en particular para que también nos sirva de alguna manera como disparadora para la charla de hoy, ¿sí? Hoy, bueno, hoy ya habrán visto el flyer, tenemos un invitado muy especial, que no requiere de mucha presentación, yo lo que quiero agregar de nuestro invitado, que es un gran divulgador de la filosofía, un gran pedagogo, si se me permite la adjetivación, y además es un filósofo propiamente dicho, porque cada vez que lo escuchamos hablar, nos deja reflexionando, nos deja pensando, y dejamos de ser lo que creíamos que éramos antes de escucharlo, es decir, es tal el nivel de reflexión que nos deja, que inmediatamente nos convertimos en otras personas. Por supuesto, también le quiero dar la bienvenida al director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, quien está con nosotros en esta transmisión. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias, Juan. Bueno, queremos saludarlo a un amigo, a un profesor, hicimos sus cursos, un maravilloso curso de filosofía, realmente un aprendizaje, una enseñanza, y un mundo a conocer. Y cuando planteamos el título de la charla, Filosofía, Malvinas y Otredad, muchos se preguntarán qué era la palabra otredad. Darío hace un tiempo atrás estuvo en ese mismo lugar, porque recién terminó de grabar los programas para la educación argentina, en este tiempo de pandemia, aquí muy cerquita, en el canal Encuentro, en Educar, Sociedad del Estado, y lo fuimos a buscar. Y yo quería leerle la definición que tengo de otredad para empezar un poco el desarrollo de esta charla y plantearle por qué ese título, ¿no?, al querido Darío. Dice que en otredad se trata del reconocimiento del otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. Al reconocer la existencia de un otro, la propia persona asume su identidad. La otredad no implica, de todos modos, que el otro deba ser discriminado o estigmatizado, por lo contrario, las diferencias que se advierten al calificar al prójico como un otro constituyen una riqueza social y puede ayudar al crecimiento de las personas. Y sin duda que me parece que la causa Malvinas, la cuestión Malvinas, toda esta pertenencia que tenemos como sociedad, esta transversalidad que de alguna forma nos marca, donde no hay una sola Malvinas, hay muchas verdades de Malvinas y muchas pertenencias, y todas válidas, todas importantes, y como de alguna forma marcando un camino. Malvinas de alguna forma es parte de nuestra identidad, parte de la solidaridad, pero también parte de nuestras tradiciones. Y bueno, de alguna forma por eso queríamos, y tenemos este, voy a estar con Darío charlando para que nos plantee y justamente nos cuente por qué este título, por qué filosofía, Malvinas y otredad. Gracias, Darío. Por favor, un placer enorme de tanto Edgardo como Juan, por la convocatoria. Malvinas es muy reciente, ¿no? La presencia de Malvinas es una presencia, y me meto de lleno con la cuestión de la otredad, en el sentido de que es una presencia, digamos, que frente a un acontecimiento que en algún sentido finalizado, sin embargo, pervive. Me acuerdo un texto, y quiero concentrarme en esto, de Jean-Luc Nancy, un pensador francés, que hablaba de Auschwitz, pensando en lo que fue el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y decía Nancy, ha habido una posguerra, pero no hay un post-Auschwitz. Porque, de algún modo, está abierto, hay algo, que sigue, casi te diría, fantasmagóricamente, golpeándonos las puertas del alma, ¿no? O sea, invocándonos a que esa presencia, desde una ausencia, siga constituyéndonos en lo que somos, en términos de seres humanos. Y yo creo que con Malvinas pasa algo parecido. Digo, se puede hablar de una post-dictadura, no me cabe duda, pero no sé si se puede hablar de una post-Malvinas, en el sentido de un acontecimiento que está, de algún modo, resuelto, ¿no? y que después uno lo encara históricamente como algo cerrado en la pugna de versiones, de interpretaciones que hacen al campo de la historia. Me parece que hay algo más. Creo que Malvinas todavía nos exige otra cosa. No es solo un encare historiográfico, que lo hay, hay un montón, no es solo la delimitación de lo que pasó. como si te dijera, Edgardo, Juan, como si les dijera que Malvinas exige todavía una práctica ética, algo que tiene que ver con la memoria, diría, desde Walter Benjamin en términos redencionales, ¿no? Hay que redimir algo, hay que volver a contar la historia a contrapelo, hay que poder de algún modo leer algo que está abierto. Por eso la otredad, porque no es algo que uno puede terminar de asirlo, de apropiarse como algo resuelto. El acontecimiento, Malvinas, o como vos le decís, la causa, Malvinas, es de algún modo, hay una figura que se usa en filosofía que es la figura del resto. Es como, pero aparte, es muy asociable a la idea del resto, de un resto que todavía está ahí y que no le estamos dando nombre, no le estamos terminando de, digamos, de explicar, ¿no? De asumir. Y me detengo ahí, de asumir, ¿no? Todos los relatos sobre Malvinas son relatos que todavía nos generan una perplejidad, un estremecimiento, una herida, una herida, un dolor, digo, no, siempre cuento un caso de años de dar clases en colegios secundarios, de cómo, digamos, cuando se estudia temas como la dictadura, los desaparecidos, la noche de los lápices, ¿no? Que ocurrió hace dos días para unir un poco a las efemérides que traía Juan, y cuando se trabaja desde la enseñanza educativamente el tema Malvinas, qué difícil que es ver que nuestros estudiantes tienen un libro donde repiten la cronología de lo que sucedió en Malvinas, la historia de la guerra, y tal vez, digo, ojalá que no siempre, pero en la mayoría, con esa misma distancia y neutralidad con la que hablamos, no sé, de Carlomagno o del Imperio Romano, ¿viste? Y de repente, esta historia reciente es una historia, repito, que está todavía exigiéndonos un involucramiento de otro tenor, o sea, el que no haya un post Malvinas como, y lo digo desde el interior de la ESMA, no hay una post ESMA, ¿no? Digo, uno entra acá y entra a una zona todavía, digamos, indecisa, ¿no? O sea, indeterminable, porque nos exige estar volviendo sobre el pasado para pensar nuestro presente. ¿Qué nos exige pensar Malvinas? Todo, gente, todo. El rol de la política, el rol de los medios, las guerras, la juventud, volvamos sobre la juventud, digamos, pensemos, la idea de víctima, la idea, bueno, los sobrevivientes, ¿no? Digo, la idea de que es haber participado de la guerra, haber sido testigo, digo, la idea de nación, en tiempos donde, digamos, la misma idea de nación que fue, de algún modo, junto con la idea de patria, la que fue convocada en su momento para la guerra, digamos, 40 años después, tuvo toda una serie de recorridos muy distintos, una idea de nación, de estado nacional, que increíblemente, y cuando nadie se lo esperaba, en el año 2020 y a partir de la pandemia, vuelve a ser una institución que tiene cierto peso, digamos, por eso me parece que deja todo eso abierto y lo deja desde el lugar, digamos, más interesante, nuestra deuda con Malvinas, como argentinos, es justamente que todavía nos convoque, ¿no? Y poder trabajar estos temas, no con ese distanciamiento frío, sino como para mí se debe hacer ciencias sociales, que es con la cabeza, pero también con todo el cuerpo. Darío, antes que, Juan, también haga una pregunta, para mí lo que vos planteás de esta evolución, porque de alguna forma a ser tan reciente se vive evolucionando. Yo no sé si siento la misma Malvinas a los cinco años de haber vuelto o la del 93 o la de hace diez años atrás, creo que hoy siento otra Malvinas como un punto de encuentro también y también como parte de un rescate de lo colectivo. ¿Te parece a vos decir que Malvinas en este tiempo tan especial de la pandemia es un rescate de lo colectivo cuando hablamos y de alguna forma también marcamos en el otro la patria, la identidad, la pertenencia, la soberanía como eje también de este punto de encuentro? Sí, yo creo que por eso te decía fue cambiando a lo largo del tiempo y nos obliga a repensarnos en nuestra relación como decís vos con lo colectivo, con lo nacional y con lo identitario. Digo, no se puede soslayar para mí nunca, por lo menos en el abordaje que a mí me interesa, el pueblo en la plaza en el paro de la CGT del 30 de marzo y los tres días después el pueblo el 2 de abril en la misma plaza en otro contexto. Me parece que eso hace a entender las tensiones propias de lo que es la identidad argentina. También creo, Edgardo, que hay siempre, las ciencias sociales son ciencias que en algún sentido siempre proponen abordajes relacionales con las cosas y con los fenómenos. Cuando vos decís Malvinas fue cambiando todo el tiempo, también fue cambiando y va cambiando en relación a quién la pensás. Digo, cuando yo tengo que pensar Malvinas al interior de mi país y en lo que es la tensión entre democracia y dictadura me paro en un lugar. Ahora, si tengo que pensar Malvinas en relación al imperialismo inglés me paro en otro lugar. Entonces, yo mismo tengo mis propias tribulaciones porque tiene que ver con quién estoy dialogando y qué estoy de algún modo pretendiendo o exigiendo de la reflexión. Me acuerdo siempre de una famosa idea de una pensadora clave para pensar todo esto, también aunque fuera por otro lado que es Hannah Arendt, pensadora del siglo XX, que era judía, pero que ella entendía que su identidad judía no era sino una plataforma para alcanzar valores humanistas universales, o sea que de algún modo ella se desposeía de su singularidad en pos de una universalidad. Entonces alguien le pregunta, pero entonces ¿no te queda nada de judía? Ella decía, sí, me queda una sola cosa, cuando me atacan como judía me defiendo como judía. y para mí eso es digamos clave para entender la cuestión de la identidad porque me parece que la identidad no es siempre la misma porque si no es entender que hay algo que permanece encerrado en sí mismo como esencialista digamos y que es independiente del modo en que se relaciona con los contextos. Por eso no es lo mismo pensar Malvinas cuando la pensás en un contexto internacional frente al imperialismo inglés en los últimos 200 años que pensar Malvinas cuando la pensás en relación a los hechos propios de la dictadura militar y de la política de Estado que buscó claramente la continuidad de la dictadura. Por eso me parece que siempre es bueno en casos tan polémicos como este ir distinguiendo los contextos. Yo quería aprovechar para vos hablás de una identidad nacional quiero aprovechar para mencionar los saludos que nos están mandando desde la transmisión nos están mandando saludos de todo el país de Rosario de obviamente Capital Federal de La Plata de Ushuaia Capital de Malvinas también de Río Grande Villa Gesell yo quería retomar una palabra que usaste que para mí es clave usaste la palabra redención que me parece que es una palabra muy linda que tiene toda una carga también filosófica hasta teológica también ¿no es Malvinas acaso de alguna manera vos hablás de la deuda con Malvinas ¿no es acaso Malvinas una de las causas redentoras del pueblo argentino entendido como una causa que nos une a pesar de las divergencias a pesar de las distintas opiniones pero que eso como que nos une nos lleva nos tracciona como pueblo como nación me encanta me encanta me encanta verlo así plantearlo así digo para aquellos que creemos que la patria es el otro Malvinas es de algún modo quien concita de algún modo esa otredad por la historia que bueno Edgardo la conoce más que nadie por la historia de los que por allí pasaron ¿no? digamos entonces hay una una deuda redencional para con aquellos que obviamente estuvieron ahí en nombre de todos más allá de las la necesidad imperiosa de delimitar quiénes fueron por qué fueron digamos qué se abusó en función de eso lo que sí no cabe duda es la existencia de este acontecimiento con una situación donde un grupo de personas soldados colimbas digamos las famosas mujeres de Malvinas que también por suerte en estos últimos años están visibilizadas digo hacen a ese conjunto muy propio de la historia política de un país de una identidad nacional que nos guste de nuevo o no nos guste muchas veces se mancomuna en función de la exclusión o soterramiento de un otro entonces la historia de Malvinas es una historia que aparece frente a las pantallas como una historia así digamos como decís vos de la que todo el mundo se aferra y nos tomamos justamente para digamos unirnos detrás de una causa pero al mismo tiempo esa focalización y diría aunque aunque duela la palabra esa espectacularización de la causa Malvinas se vio acompañada siempre por el el soterramiento el ocultamiento de todo lo que un país no quiere ver de sí mismo porque Malvinas despierta todo eso despierta la convicción de una gesta despierta digamos este la lucha digamos por la recuperación de algo que hace una identidad en pos de una invasión concreta y de una lucha contra el poderoso en ese sentido despierta todo eso pero también despierta las contradicciones típicas de una identidad nacional el usufructo de parte del gobierno militar de la gesta y todas las situaciones de injusticia estructural que sabemos que vivieron los que menos capacidad tenían muchos jóvenes que fueron ahí a la guerra sin ningún conocimiento ni capacidad de acción cuando hablás de la la filosofía no es condensamiento con los poderosos hace plantear y reflexionar de alguna forma esta identidad que vos estás hablando esta pertenencia porque hoy una ciudad por más pequeña que sean tiene un símbolo una imagen una pertenencia con Malvinas pero también está la Malvinas lo que significa la cuestión el reclamo internacional económico ver cómo se contrarresta a esa influencia de los poderosos y esa lucha que tiene el pueblo argentino también por la recuperación de las islas como parte de una bandera es decir cómo lo ves desde esa perspectiva porque vos recién lo decías es decir cómo planteamos la otra Malvinas la que tenemos que como lo decía el presidente Alberto Fernández cuando asumió es decir no como una cuestión de un gobierno de turno sino como una cuestión de Estado cómo se lleva eso a dar una continuidad bueno ahora se han aprobado leyes con relación a las multas en la pesca con relación al mapa de la plataforma continental a lo que va a ser un consejo de Malvinas para poder fortalecer y darle hacia el futuro porque también hay que seguir construyendo esta mirada y esta construcción que está viva de la causa Malvinas ¿cómo lo ves desde esa perspectiva? yo creo que hay una injusticia histórica obviamente que exige por parte de los gobiernos la pelea permanente el reclamo digamos constante en función de la nada de que esa injusticia histórica sea de algún modo compensada ¿no? digo partimos de un esquema donde digamos está claro que hay un avasallamiento de la soberanía la pregunta que uno me parece tiene que hacerse es de qué modo hoy nos interesa como país salir a dar esa pelea ¿no? digo la guerra fue una decisión extrema y en esa decisión extrema que entiendo que hoy por suerte nadie avalaría lo que también tenemos que visualizar en sus diferencias es cómo fue utilizada por el gobierno militar que tuvo más interés o intención de generar las condiciones para la continuidad de su gobierno ilegal e ilegítimo que otra cosa y enganchó digamos uno de los motivos simbólicos y de los si querés de las heridas ¿no? en el sentido de la herida a la soberanía que también es un tipo de herida a la identidad más emblemática de nuestro país ahora digamos me parece que a mí siempre me pasa Edgardo que o sea yo cuando necesito diferenciarme de aquel con el que de algún modo intuyo que no tengo nada que ver quiero ir a fondo de eso entonces no te quepa duda que si hay algo que yo digamos no me sentiría nunca cómodo y además lo 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 juraría y y cuestionaría es obviamente el uso de la violencia ¿no? digamos y en eso me parece el uso de la violencia y te diría y por otro lado la capacidad de plantear un debate a fondo acerca de dónde pasa por dónde pasa hoy la soberanía las identidades nacionales me parece que digamos son como contextos distintos por eso te digo digamos siempre me parece que Malvinas lo que de algún modo desnuda es la posibilidad de visualizar las asimetrías que genera el poder entonces frente a lo que ha sido históricamente el avasallamiento de Inglaterra y la apropiación ilegítima de las islas el poder está claro de qué lugar está y la Argentina digamos me parece más que propicia todas las declaraciones y las prácticas que realiza en torno a la recuperación ahora Galtieri también era el poder y era el poder al interior de un país que también tiene que ver con sus propios fantasmas digo y terminar de entender sin que eso no genere ningún dolor de cabeza digamos cuáles fueron los usos y abusos de la guerra en su momento ¿no? Vos ahí mencionaste ¿no? este concepto muy interesante de que necesariamente en la construcción de una nación o de un concepto de nacionalidad muchas veces va de la mano de un soterramiento por ahí de otra nación o de otro pueblo pero a veces me pasa no sé si te ha pasado a vos o bueno también acá charlando con Edgardo y que a veces siento que la Argentina como país a lo largo de su historia no es como un imperio ¿me explico? como que no es lo mismo por ahí un nacionalismo más de estilo europeo con lo que fue el colonialismo del siglo XIX hasta mediados del siglo XX digamos con esta idea más de si se quiere Argentina más de liberación ¿no? como para incorporar otra palabra liberación ¿no? pensar quizás esa idea de bueno nosotros queremos recuperar Malvinas para liberar uno de los bastiones americanos que todavía sigue injustamente en manos europeas ¿no? ¿no crees que por ahí esa identidad nacional argentina tiene por ahí como una impronta distinta a lo que sería el nacionalismo clásico cuando uno piensa en nacionalismos europeos o de otras características? sí sí igual digamos te repregunto y aprovecho que sos historiador digamos este aprovecho digo este el nacionalismo de Inglaterra de hoy no es el mismo que el nacionalismo del siglo pasado el que estuvo presente en la guerra ni es el mismo digamos de los imperialismos del siglo XIX digo todo muta en algún punto que eso eso es lo que para mí muchas veces queda como anacrónico como este que se siga sosteniendo las Malvinas inglesas en tiempos donde el imperialismo clásico que fue el que se apropió de Malvinas ya no tiene el mismo lugar que tiene ahora digo hoy el poder no pasa por la la adquisición digamos así la apropiación de territorios sino que pasa por lugares mucho más estructurales y hasta peores te diría ¿no? digamos la construcción de un sentido común ni hablar el poder económico ni hablar el poder de la información ¿no? entonces eso también hace ruido en algún punto y digo más a favor nuestro no se entiende por qué todavía hay una realidad donde se sigue digamos presentando las Malvinas como parte de eso ¿no? de una construcción imperialista que no es de nuestro tiempo de hecho te sumo que Barbados anunció hace poco dos o tres días que a partir de 2021 se va a formalizar como república y va a dejar de tener hablando de anacronismos ¿no? esta idea de que la reina Isabel va a seguir siendo la soberana de Barbados digamos no es como que pareciera que el tiempo en ese sentido nos está dando la razón Sí Sí, sí, sí está claramente digamos y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar en acompañamiento permanente de lo que es el pensar Malvinas de modo constante que es la resignificación de la idea de patria de la idea de nación digo este es nuestro desafío cómo pensar Malvinas y nuestro reclamo y nuestro derecho sobre las islas entendiendo un mundo que cambia en términos identitarios pero también en términos institucionales porque digamos es otro el mundo digamos Malvinas queda como no sé como un residuo de nuevo un resto de otros tiempos ¿no? eso también la coloca en el lugar de la otredad porque lo otro Edgardo es lo que uno no puede entender es tan otro que escapa de nuestras categorías siempre nos pasa con Malvinas que cuando queremos terminar de entender el acontecimiento por algún lugar nos hace agua ¿viste? o sea hay un lugar en el que no nos cierra ¿sí? incluso la salida de Barbados que la otra vez leías justo esto que vos contás fíjate que uno no avisora para Malvinas es un un tipo si querés estamos lejos de pensar que Malvinas pueda digamos hacer un tipo de movimiento como el de Barbados es otra realidad también en términos si querés institucionales sí Edgardo ahí ya va los negros y la violencia y estas marchas y estas protestas este resurgir del colonialismo porque de alguna forma reaparece el colonialismo y está vivo y está permanente en lo que es la discusión uno ve que por estas horas en Uruguay hay una exposición que se llama Expo Prado que es parecida a la rural en donde desde hace una semana hay un stand de los habitantes de las islas en el en lo que significa el stand del Reino Unido hablando y haciendo propaganda y atacando a nuestro país como parte también de lo que por ahí planteaba Grancy de esa no participación no hegemonía entonces este dilatar que hubo estos últimos años dejó también de esta pertenencia de patria grande cuando uno hace 5 o 6 años atrás escuchábamos decir volveríamos a Malvinas de la mano de América Latina es decir había una América toda no Malvinas solamente como parte de un reclamo de Argentina sino parte de esta Latinoamérica y que hoy se fue diluyendo por la propaganda por la penetración por el imperialismo y de alguna forma uno dice cómo se plantea también desde esta mirada filosófica esta nueva esta nueva distancia cómo empezamos de vuelta a buscar esta unidad esta construcción que uno veía en lo que era la CELAC UNASUR MERCOSUR en los jefes de estados que hablaban como propios que decía Malvinas para Argentina el mar para Bolivia es decir esos planteos que hoy hoy cuestan mucho y hay que empezar a trabajar yo creo Edgardo y puede parecer raro pero lo quiero llevar por acá yo creo que hay que distinguir en algún lugar por lo menos para nosotros mismos digamos si lo que estamos buscando en el fondo realmente es y lo digo medio con con cierto no sarcasmo sino como con cierta ironía pero para pensarnos si lo que queremos es recuperar las islas o si lo que buscamos es recuperar la épica de pertenencia de las islas a una identidad nacional en crisis como decís vos porque si lo que se busca es la digamos el resaltamiento de la épica Malvinas entonces no importa después si las recuperás o no es más te diría en algún sentido la presencia de ese pendiente termina siendo muy interesante como planteaban los dos antes a la hora de pensar un pueblo que encuentra en una lucha histórica un símbolo para su propio mancomunamiento porque si se trata de recuperar las islas en términos geopolíticos eso se llama negociar y la negociación de la real política digamos están las antípodas de por ahí ciertas gestas épicas que también necesitamos porque también tenés razón vos que hay algo de la categoría de patria que en estos últimos años no solo en la Argentina en muchos países del mundo pero por lo que nos toca a nosotros está en crisis digo esa es nuestra tensión ahí es donde a mí me encanta lo último ahí es donde a mí me encanta la reformulación de la idea de patria que se produce con esta frase para mí revolucionaria de Cristina que es la patria es el otro nos obliga a movernos de ciertos lugares fijos punto digo me parece que esa tensión entre esos dos polos es la que de algún modo atraviesa nuestra manera de pensar hoy Malvinas que lo dijo un 2 de abril eso en Comodoro Rivadavia un día que fue trágico para La Plata por esa famosa inundación y que marcó también esa pertenencia del otro pero también cuando hablas de recuperar si vos pensás que desde el año 83 hasta el 2015 se recabaron de regalías pesqueras nada más que por el calamar 147 mil millones de dólares cuando tenés una base y una estructura militar que quiere controlar todo nuestro mar austral cuando se está por discutir dentro de 20 años el pacto antártico cuando estás planteando el pasaje bioceánico atlántico pacífico y ese punto estratégico cuando hay un cambio en lo que pasa en el Reino Unido con el Brexit lo que va a pasar que se va a retirar de la Unión Europea es decir también que está y es un tiempo de cambio y es un tiempo no solamente de lo afectivo de la pertenencia de la entidad de lo místico también de lo económico y del sentido común de lo que hoy con esta crisis que tenemos mirá cuántas escuelas o cuántos hospitales y cuántas alternativas hubiesen dado ese dinero pero vos vos cuando das el ejemplo de Uruguay ahí lo que planteás es una cuestión más identitaria que no no digo yo también te recuerdo ni bien ni mal digo son como dos campos distintos digo porque me parece que estamos buscando cuando lo pensamos en lo que nos atraviesa nosotros en la subjetividad en relación a Malvinas como recuperar algo de esa épica perdida o la cosa más concreta que es este otro plano que vos acabas de describir digo que tiene que ver con posibilidades de crecimiento económico pero entonces son como dos misiones distintas hay muchas Malvinas hay muchas Malvinas juntas que si nadie no es única sino que es transversal hay distintas miradas y todas suman a este contexto de pertenencia identidad de patria de soberanía totalmente retomando un poco el concepto de otredad que a veces la otredad también a veces sirve como amalgamiento interno muchas veces si uno ve muchos países pareciera ser que esa construcción de la otredad a veces sirve para generar una cohesión interna por ahí en una nación que por ahí internamente está más menos fragmentada en el caso particular de Malvinas no podrían ser las dos cosas es decir es una causa justa porque insisto no somos un imperio queremos recuperar un territorio que nos corresponde por derecho somos un pueblo americano que tenemos ansias de desarrollarnos económicamente estamos en una crisis económica que no es un secreto de nadie y que queremos de alguna manera sacar la Argentina adelante y por qué no apelar si se quiere a esa mística y a decir bueno vamos por recuperar algo que tiene más de 150 años usurpado no podría ser complementario esas dos cosas que vos planteabas que eran como distintas no podrían unirse y al mismo tiempo ser una causa justa y que no sea o un nacionalismo de exclusión o un nacionalismo más cerrado del cual ninguno de acá estaría yo creo exactamente eso te agregaría que cada vez más estoy pensando esas complementariedades en términos políticos siempre más como tensiones y no me molesta digamos porque cada vez más creo que la política es básicamente un campo de tensiones en conflicto entonces cuando uno busca digamos ciertas síntesis lo que hace es como de algún modo perder la singularidad de cada una de las necesidades que hay por ejemplo en este caso en ambos esquemas por eso me parece que por un lado estamos asistiendo a la necesidad de una reformulación que ya hace rato lo venimos trabajando de nuestro vínculo con la identidad nacional y preguntarnos en ese sentido por dónde pasa hoy entonces el reclamo de Malvinas en vínculo directo con nuestra nueva identidad nacional que comenzó de algún modo a replantearse por lo menos entiendo yo y tomo un hito con la frase de Cristina ahí en creo que era Puerto Madryn o Comodoro Puerto Madryn Puerto Madryn y que nada como que atravesó esos dos fenómenos que fue el tema de la guerra y el tema de la inundación de la plata o sea a partir de ahí hay como una idea digamos novedosa donde de algún modo ese concepto de otredad tiene que ver con quiénes son aquellos que siempre en nuestro país quedaron en los bordes y por eso también nos sirve me parece o nos ayuda a repensar también en nada en quiénes fueron a la guerra digo que también es una deuda que tenemos nosotros digamos en relación digo ya más directamente al participante concreto digamos por eso cuando hablaba antes de las mujeres de Malvinas por ejemplo o como digamos se piensa siempre cuando se habla de la guerra por obvias razones en los combatientes directos y concretos muchas veces no se visualiza también todos otros anillos por decir así de un montón de gente que estuvo directamente implicada y que es gente digamos que que está acá digo que por eso decían no hay una post Malvinas es algo que está abierto que nos que todavía nos convoca la otredad tiene que ver con eso tiene que ver con salirse de ciertos lugares fijos la idea de vida o muerte la idea de victoria o derrota son todas como categorías binarias que no es tan buena porque lo que hacen es como dejarnos afuera la posibilidad de pensar todo lo que sucedió y lo que sigue sucediendo pero en términos redencionales como para tratar de que ese acontecimiento comprenderlo bien como decía Teodoro Adorno sobre justamente la segunda guerra decía el único imperativo ético es que la cosa no se repita ¿viste? o sea no hay mucha vuelta más o sea que no se repita digo la memoria es redencional en ese sentido porque no es solo no tiene que ver solo con el pasado la memoria tiene que ver con lo pendiente también no solo con lo pasado y hay algo pendiente que todavía no encaja en nuestras discusiones acerca de lo que sucedió ¿no? esa es la pregunta ¿quién es el otro de Malvinas? ahora ese es un discurso que tiene que ver con la reformulación de la identidad nacional me parece fundamental pensarlo a la luz de esto de Barbados de todo lo que va apareciendo ahora digamos eso está bueno como distinguir campo ¿no? porque al mismo tiempo esto que le molesta a Edgardo que a mí me molesta como docente es que un chico haga una prueba lo que me pasó a mí en una escuela yo siempre cuento el caso de esto que decía de Carlo Magno porque era un caso donde yo estaba en una clase de filosofía y tenía después la clase de historia de la mía y viste que en el secundario te piden la hora de la materia previa los pibes para estudiar para la prueba que venía y entonces obviamente mi capacidad de resistencia a eso es nula les digo que sí de modo inmediato y entonces estaban todos estudiando para la prueba de historia que era el tema era dictadura ¿no? yo cuando dije les pregunté ¿de qué es la prueba? de dictadura pero tiraron dictadura como si hubieran tirado viste de Grecia de Esparta y en un momento había uno haciéndose un machete y le tira che ¿cuántos eran los desaparecidos? y uno de adelante que era el que sabía le dice 30.000 y anotaron 30.000 como hubieran anotado 1789 la revolución francesa y ahí y ahí nada me 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 derrumbé me derrumbé dije ¿qué estoy haciendo acá? ¿para qué doy clase? ¿cuál es el sentido de la escuela? digo te derrumbás en algún punto porque hay algo vivo que te convoca eso es lo que me pasa con Malvinas ¿viste? entonces digamos ahí es lo que dice Edgardo digamos hay no es una épica en el sentido heroico hollywoodense lo último que a mí me interesa es pensar Malvinas en términos hollywoodenses que es que a veces te la quieren vender por ese lado ¿no? y me parece que es lo peor es sacarla de ese registro que tiene que ver con heroicidades ¿viste? construidas es ir con todas las virtudes y miserias de una sociedad que se confrontó a sí misma o sea Malvinas obviamente es un dedo en el orto para nuestra identidad nacional ¿viste? en todo sentido y por eso nos cuesta ¿viste? pero es como volver todo el tiempo a ver todo eso lo que nos molesta lo que lo que se puede como resaltar cómo van cambiando las Malvinas a lo largo del tiempo me parece que ese es un poco el camino Sar decía que para estudiarse a fondo a uno mismo hay que ver a través de lo que miran los otros ¿no? es decir cómo construimos a través de lo que significan los otros como parte de esta construcción y esta identidad que tenemos y es parte de eso es decir uno siente que 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 lo que tenemos que es ir caminando porque hay un un trecho hacia el futuro ¿cómo lo planteás desde lo pedagógico? ¿cómo mirás o ves en este tiempo de la virtualidad de las comunicaciones de este cambio de la distancia porque para los jóvenes o los chicos si Malvinas es lejos pero a la vez como vos decís todavía es cercano ¿no? Yo ahí creo Edgardo y esto lo hemos hablado mucho contigo yo creo que este el gran otro de Malvinas es el sobreviviente y el sobreviviente es el que da testimonio vos has dado testimonio ha sido clave en la reconstrucción de de lo que es la cuestión el relato sobre la cuestión Malvinas entonces ahí hay un un otro ¿no? porque no hay no hay una relación con el sobreviviente digo el sobreviviente de de todo tipo digo desde el el veterano que estuvo este el soldado que combatió y que este volvió y sobrevivió y todos los sobrevivientes a todo nivel repito digamos que si uno empieza a hurgar y ampliar el espectro digo este alguien cocinaba alguien juntaba este la ropa este qué cosas pasaban en las escuelas qué pasaba con los medios entonces a mí me parece fundamental en ese sentido porque ahí hay una otredad que no se termina como de acomodar la sociedad argentina con los grandes sobrevivientes este si no es este metiéndolos en esos relatos de viste heroicidades este resultadismo es salir de ahí pero cómo con testimonios o sea cómo se construye la memoria con testimonios este yo sé vos este te conocí de hecho vos ni te acordás pero yo daba clase en un secundario en Olivos y vos este fuiste a dar ahí una de las dos millones de charlas que diste acerca de Malvinas porque hay algo ahí convocante que tiene que ver con ir al al colegio y vos decís los pendejos que hoy están en otra este cuando están ahí frente a frente con alguien testigo que da su testimonio pero no te quepa duda digamos que que la empatía es otra la transferencia se construye así y es muy injusta también nuestra sociedad con los jóvenes pensándolos que no que no les importa nada digo este no les importa lo que no les tiene que importar yo soy muy optimista al revés con los jóvenes porque cuando cuando hay una presencia de algo genuino conectan viste este por algo por algo se meten donde se meten porque le rehuyen también a la industrialización de una identidad que te quieren bajar desde la sociedad de consumo y saben cómo correrse pero cuando están ahí cara a cara con alguien que desde su honestidad y su experiencia de vida viene con su testimonio la cosa cambia digo la clave son los testimonios la memoria se construye con testimonio ahí cuando cuando bueno también estuvo Felipe Piña acá en este ciclo estuvo ya hace ya un par de meses y en un momento hablamos de esta idea de la construcción colectiva como concepto que es algo que mencionamos recién hace un ratito y Felipe tiró esta definición yo no creo que la construcción colectiva venga dada como diciendo no creo en el inconsciente colectivo la cuestión colectiva la identidad colectiva o esa atracción hay que construirla que también es una una cuestión filosófica vos vos cómo la ves desde ese punto de vista también con la cuestión de la memoria y la construcción de la identidad no bueno lo que pasa que calculo que se refería mi amigo Felipe Piña Felipe Isidoro Piña estoy dando un dato fundamental que es su segundo nombre digamos o sea que también lo conocí a él a Felipe porque él le daba clases en el Pellegrini claro estaba empezando en el 86 87 y la primera entrevista que tuve así de Malvinas fue con él cuando recién era profesor de historia en Carlos Pellegrini un referente un referente para mí en todo lo que es divulgación clave pero la pregunta es a qué tipo de construcción colectiva nos estamos refiriendo en esas frases tomemos la prototípica y la que hace a este tema que es la nacional entonces ahí lo que calculo que Felipe está diciendo y comparto 100% es que por lo menos nosotros no creemos en una idea de nación como algo dado y la idea de que la patria es el otro es que la patria se va construyendo no como al modo familiar sanguíneo que me parece que es de las metáforas como más delimitantes y excluyentes para pensar la nación no se olviden que nación natio nación etimológicamente significa nacimiento y que lo que se busca en la construcción de una idea de nación es la idea de que todos nacimos de un mismo tronco familiar o sea se busca homologar una nación que siempre es producto de una construcción artificial en algún punto digo la Argentina nace cuando se decide en un momento y de manera absolutamente arbitraria de limitar fronteras frente a los países limítrofes entonces después lo que hay que hacer es construir una comunidad o sea sin que esa comunidad que apunta a lo común desdiferencie o desotre todas las singularidades y diferencias que no necesariamente digamos estaban ahí para coincidir en un mismo proyecto o sea cuando se delimita la frontera con Chile a través de la de la cordillera de los Andes a los mapuches se los parten dos cuando se establece la frontera con Bolivia a los collas se los parten dos entonces después tenés que empezar a construir una idea de nación con retazos fragmentos inmigrantes pueblos originarios y empieza en esa construcción la necesidad de bueno de hablar un mismo lenguaje digamos en su momento de profesar digamos una misma religión pero sobre todo de generar una especie de revisión para construir mitos originarios fundantes que a todos nos mancomunan y el mito ahí más rimbombante y poderoso es el de vamos a llamar el de la gramática familiar esta idea de que todos los argentinos somos como hermanos porque nacimos nación del mismo lado ¿no? patria significa padre aparte fíjate que fuerte que es la homologación con lo familiar porque es una metáfora que prende mucho de hecho una de las categorías políticas más importantes de la política moderna es la fraternidad que aparece ¿se acuerdan? en la revolución francesa igualdad libertad igualdad fraternidad la fraternidad significa eso justamente como que todos los argentinos tenemos que llevarnos entre nosotros como si fuéramos hermanos mirá que fuerte de nuevo la idea de la hermandad para construir esa idea de que somos todos partes del mismo tronco familiar hay un autor que yo adoro que se llama Jack Derrida que en un libro cuyo título es Políticas de la Amistad él dice claro pero fraternidad viene de frater que en latín es hermano y se pregunta ¿y las hermanas? porque la fraternidad es una categoría que remite a los hermanos varones de hecho saben ustedes que en latín hermana se dice sor y que no es casual que la sororidad hoy sea por ejemplo para el feminismo una de las formas de contrarrestar el paradigma de la fraternidad es un buen ejemplo para mí de cómo un valor supuestamente positivo se instala de manera universalizante y deja a alguien afuera ahí está el otro porque las mujeres también hicieron este país pero no están puestas en ese esquema me parece para digamos un poco yendo a tu pregunta ¿cómo se construye colectivamente? emancipando emancipando todas las otredades históricas que un país en su recorrido fue dejando abajo de la alfombra los negros los pueblos originarios las mujeres bueno todo el tema de revisar nuestra ascendencia afro que está absolutamente solapada y negada y no hay más que leer googlear tres informes cualquiera estudios de las ciencias sociales que para algo sirven no es todo periodismo hay ciencias sociales que estudian las procedencias digamos de donde vienen la mayoría generacional de nuestro país para darnos cuenta de la fuerte presencia de antecedentes afro y sin embargo escuchar la boludez recurrente de en este país no hay negros o del uso que se le da el término negro otro otro gran otro Edgardo el híbrido el gran discriminado el gran sujeto desplazado y excluido de la historia argentina es el que no encaja en esas categorías de identidad prototípica que es el mixto el llamado por las categorías discriminadoras como el negro porque directamente no lo no lo ubican ni siquiera en un lugar digamos con derecho a tener una entidad porque el negro es como el es la ausencia de color está muy claro es más está muy claro lo que es un boliviano lo que es un peruano ahora no está claro en nuestro país quienes son los negros o al revés como decía Sartre ya que vos nombraste Sartre decía siempre que el que discrimina si ya carece de objeto de discriminación lo inventaría dice directamente me parece que algo de eso se juega fuerte en esta idea de la otredad yo hoy no hice la primera pregunta que es la que hace Juan todos los viernes me gustaría saber por qué Malvinas qué es Malvinas para vos pero cuando busqué definiciones de otredad porque era una palabra compleja algunos decían que tiene que ver Malvinas con otredad quizás entre los que fui buscando Octavio Paz me dio un acercamiento a Malvinas y a otredad él decía que es la necesidad de encontrar lo perdido y buscar un complemento de lo que fue separado y creo que esa búsqueda o esa necesidad de encontrar lo que fue separado es parte de lo que hace esta pertenencia que tenemos como argentinos esta búsqueda y este punto de encuentro que también tiene grietas pero que a la vez es parte de un mismo camino divino Octavio Paz ayuda a pensar inspira justamente y esa idea de lo perdido me parece clave porque es algo perdido que no dejamos de buscar digamos y que de algún modo inspira la presencia de Malvinas hoy gracias gracias Edgardo gracias Juan un placer enorme un placer enorme poder pensar estas cosas por favor Darío gracias a vos por tu presencia y sobre todo para nosotros es un orgullo es un honor que además podamos hacer esta transmisión ustedes dos desde el museo esa cosa de mantener la presencia con el distanciamiento en un contexto también de pandemia y mantener viva no solamente la memoria digamos de lo que es la causa Malvinas sino a pesar de este contexto seguir adelante seguir impulsando estos debates que hacen a nuestro país a nuestra patria por decirlo de forma muy humilde pero hace un futuro mejor si se quiere gracias un abrazo por favor gracias Juan saludo a todo el mundo que escuchó a la gente que estuvo ahí un gran abrazo bien acabamos de tener la presencia de Darío y de Edgardo Esteban nuestro director del Museo Malvinas así que bueno damos por finalizada la transmisión de hoy los esperamos el viernes que viene a las 18 horas por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria adiós a las 18 horas a las 18 horas